Ya la fiesta comenzó en la orilla del mar Todos juntos bajo el sol, vamos a bailar Ven conmigo, acércate, ven abajo, olvídate Siente la arena en tus pies, que el verano llegó El verano ya llegó y la fiesta comenzó Todos en la playa, juntos bajo el sol El verano ya llegó, disfrutemos la ocasión Ya no hay más problemas, todo es dimensión El verano ya llegó El verano ya llegó El verano ya llegó Muévete, que muévete, lo vas a gozar Muévete, que muévete, vas a disfrutar Muchas otras dos chicas que no llegan a tocar Y alguna menos difícil que se te caiga a alcanzar Fiesta en la playa, al borde de la ola Si quieres diversión aquí Llegó la hora, el avión fuerte mañana Pero no me voy a ir, el encanto de la playa Bajo este sierra azul, las horas del mar Alegría y diversión, vamos a bailar Con la música, el DJ Sin problemas, todo es gay Vestejemos bajo el sol Que el verano ya llegó El verano ya llegó Y la fiesta comenzó Todos en la playa, juntos bajo el sol El verano ya llegó Discutemos la ocasión Ya no hay más problemas, todo es dimensión El verano ya llegó La, 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 la El verano ya llegó ¡Gracias! ¡Gracias!